Melisa Hernández, de 7 años de edad, desapareció el día de ayer a las 4 de la tarde. Según la declaración de su madre, salió a comprar a la tienda y ya no regresó, por lo cual la señora se dirigió al puesto policial y puso la denuncia como desaparecida. Hoy fue encontrada sin vida en la zona verde del pasaje 33 de la colonia La Campanera, en la misma colonia donde vivía con su madre y desapareció. Ante este hecho, el ministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas, declaró que ha sido detenida la madre y dos sujetos que están en vías de investigación y que el hecho preliminarmente se descarta que haya sido cometido por pandillas o por terroristas. El cuerpo será llevado a medicina legal para su autopsia y así determinar las circunstancias en que la niña fue asesinada. Este crimen ha indignado a la población salvadoreña, quienes piden justicia, ante lo cual el ministro de Seguridad aseguró que se hará justicia y se castigará a los culpables. Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertes, y soy esa que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Mamá, porque bendita mi alma, todo mi cuerpo ha tocado, se ha llevado, todos no dejaron nada. Mamá, porque bendita mi alma, todo mi cuerpo ha tocado, se ha llevado, todos no dejaron nada. Nada, nada, de esta niña ya no hay nada.